En 1983 llega a la Fundación Santa Fe de Bogotá el primer computador hospitalario en Colombia. Este equipo de última tecnología estaba ubicado en el área de sistemas y ocupaba 4 metros cuadrados. Dicha herramienta procesaba los datos de admisiones y facturación, así como inventarios de farmacia y suministros. Este modelo de computador hospitalario continúa presente en nuestra memoria debido a los avances médicos hospitalarios que representó para la historia de la salud en el país.